qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de agua puña home y bueno pues nos vamos a dar una vueltita del mercado de la morelos y estamos hasta local que la verdad me gustó bastante tiene miren bastante peces bonitos y baratos si queremos iniciar en el ecuorismo aquí podemos tener una gran opción como por ejemplo estos medacas golden y plata que son ya saben de origen japonés chino de los arrozales estos hermosísimos guppies miren diez pesitos aquí tenemos más guppies flamengos que me parece que estaban en 20 pesos si no mal recuerdo aquí más guppies miren esto es bien bonitos con bastante colorida con el cual bueno cuando empezamos en el acuarismo es lo que queremos no tener peces coloridos pero yo este local en realidad entré por una razón porque estaba buscando los famosísimos godeidos y este es el único local que los tiene digo tiene bastantes pececitos plantas troncos y nada más pero esta era la razón miren aquí había unos platas están muy bonitos los platas platas mickey estos miren estos son los que estábamos buscando famosísimos godeidos la variedad san marcos de los cuales ya tenemos actualmente seis una semana atrás fuimos y trajimos tres y esta semana trajimos otros tres diferentes diferentes variedades y la verdad es que económicos y bonitos no y después nos fuimos a otro local ya ustedes lo conocen ya este estado ahí better fish y compramos unas espadas blancas y unos guppies hembras para tratar de hacer una reproducción con los godeidos y aquí pues ya en casa estamos aclimatando ya saben temperatura parámetros un buen rato yo normalmente los dejo casi un par de horas hasta que esté bien bien aclimatado y ya después entramos al acuario y vean la verdad que dentro de esto los que me gustaron mucho fueron estos miren espadas cola de mickey la verdad es que están bien bonitos y son muy baratos me gustaron sin mal no recuerdo 10 pesos cada ejemplar al igual que las hembras de guppie o hormonadas pero pues este vídeo trata de este pececito miren un espada cola de mickey esta variedad solo la hemos encontrado o yo solo la conocía en los platis no vamos a dar ficha técnica porque hay muchas fichas técnicas de platis y espadas y ya las conocemos pero pues me traje estos miren es un macho y dos hembras y la verdad es que lucen bastante bien en el acuario es un acuario de 40 litros en el cual pues miren tenemos ya hay un poquito de sobrepoblación pero son peces pequeños y que relativamente no van a crecer tanto entonces por el momento están súper bien y lo curioso es que están conviviendo bien con los bodeidos cosa que no pasó con los tetra buenos aires pero esto si no 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 hubo problemas ni con las hembras de guppie salvo una que en el proceso de aclimatación pues se perdió pero de ahí en fuera ya hay otras dos y los espada pues bastante bien son peces un poquito rápidos entonces no he tenido ese problema y es que si quieres iniciar en el acuario con un proyecto de 40 litros estas son buenas opciones mira un acuario un poco poblado con peces bien bonitos económicos y que te va a satisfacer te lo garantizo estas espadas están bien bonitas bueno pues si les gustó regalame un like suscribanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo bye